Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Andrés y continuaremos dándoles mi colección de animales de Playmobil Como pueden ver el día de hoy tengo por aquí este zorrillo o mofeta que Playmobil incorporó en el 2003 a su variedad de especies animales Y solamente ha salido esta versión en 6 referencias, por allí creo que dos son de un bosquecito Son referencias donde vienen varios de estos animalitos, vienen dos o tres con alguna vegetación por allí como del bosque Una casa del árbol, una referencia del oeste, el escondite de los bandidos, por allí también algo de hadas Y una más nueva de una persecución policiaca, algo así donde también aparece uno de estos animalitos Que como podemos ver, tiene pues muy bien detallado como es característico en Playmobil Lo que viene siendo la carita con sus orejas, sus ojitos, la nariz, la parte aquí también de la boca Incluso podemos ver aquí las uñitas, las garras de esta mofeta Que aunque no tiene mucho movimiento solamente aquí en la cola, pues se ve muy bien Es un animalito a mi me parece muy bien logrado Que además de este movimiento característico de estos animalitos, luego cuando se sienten en peligro Que hay algún depredador, levantan la cola y expulsan un tipo de sustancia muy olorosa Para repeler a sus depredadores, los animales que quieran hacerles daño O cuando se sienten agredidos o en peligro Y pues vemos también este detalle que tiene en la parte de la punta de la cola La textura del pelo, también por aquí en este costado En la pintura, un color blanco aquí, algo característico, sus líneas Aquí entre los ojos, por aquí en los costados y también en la cola Como dato curioso, esta mofeta es de una garantía Porque la que venía originalmente en la caja del escondite de los bandidos Esa referencia del oeste Venía pues con una línea como muy tenue, no tenía todas sus líneas Creo que nada más tenía una y muy tenue No parecía una mofeta, venía como despintada Entonces solicité la garantía y pues se merecieron válida Y me enviaron esta que pues si tiene bien definidas sus líneas Para que parezca una mofeta Recientemente salió una nueva versión en Wiltopia Que viene siendo prácticamente pues la misma Nada más cambia por allí lo que viene siendo el tono Ya que en esta temática utilizan materiales reciclados Entonces varía un poco el color Y pues es una versión un tanto distinta También en Ayuma en el 2022 Sacaron una en color negro A pesar de ser de esta referencia de hadas La sacaron en color negro Lo único que cambió fue las líneas en color azul Y también había una de una referencia de hadas Que salió en el 2017 Que eran color púrpura Se hacía un color pues muy diferente Y además creo que tenía pintados aquí los ojos Algo que no es como muy natural Pero bueno es de una temática de hadas Entonces pues nada más salió por allí en una referencia Pues bueno amigos Déjenme aquí en los comentarios Que les ha parecido la mofeta de Playmobil Denle manita arriba al video Suscríbanse al canal Y nos vemos muy pronto Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!